Tendríamos que hablar de una segunda vuelta electoral para la gobernación de La Paz. Sin embargo, hay que reiterar que estamos ante resultados de una encuesta post-electoral que tiene un determinado margen de error. Ese determinado margen de error muestral, pero además que está añadido a la gente que no ha respondido, es decir, que ha dicho mi voto es secreto, por lo tanto no voy a responder, puede en algún momento establecer una modificación en un resultado que no está en función de quién ha ganado por mayoría absoluta, sino saber si el candidato Franklin Flores es capaz o no de pasar el umbral de sacar más de 40% más uno de los votos y llevar al menos 10% en relación al segundo. Pero no se acaba ahí el dilema. Si seguimos teniendo en cuenta estos datos, tampoco la diferencia entre el segundo y el tercero es muy amplia. Por lo tanto, tampoco quedaría del todo claro, si es que hubiese una segunda vuelta, ¿quién iría a la segunda vuelta? No obstante, lo que sí ya podemos apreciar es que si eventualmente el señor Franklin Flores gana la gobernación, la distribución de la correlación de fuerzas de la Asamblea Legislativa va a ser compleja. Tendría minoría, porque en este caso estamos viendo una distribución muy equitativa del voto. En términos de proyección, está más cerca que el señor Flores cruce el umbral del 40, que el señor Santos Quispe le recorte la brecha.